Bueno, aquí estamos en... Entramos ahorita en... Colonia Nueva, voy a... Mire... Pero esto es algo que no puede faltar. Es que esto es típico de la colonia, ya. Si, ya. Si, ya. Si, ya. Si, ya. Cuatro, ya. Si. Charlie, como... Esto es típico. Estas lluvias te han afectado? Porque yo pasé, vine como dos veces y no te había visto ya. Viernes hija. Ah, viernes. Si. Imagínate que hasta... La... Si. Has perdido la noción del tiempo. La noción del tiempo. Si, si. Pero ahora es viernes. Yo comencé a trabajar día jueves. Que fue ayer. Allá. Si, porque yo miraba aquí. Si, en este... En vueltito todo, si. Si. Si, ya. Uy, ya. O sea, cualquiera se lo está afectando, pues. Ah, si. Esta es la puma de Charlie. Ah, si. Pues claro. Y estamos, papito. Gracias a Dios que... Que Dios nos ha permitido la vida. No nos ha pasado nada. Yo digo que fíjate que siempre... Siempre uno va, este... Dios lo bendice cuando uno no reniega de las cosas ni nada de eso, pues. Eso es lo menos que pueda haber. Igualmente que aproveche este brillito y esta agüita porque es una vez al año. Una vez al año. Ajá. Y si te entregas a domicilio, ese Charlie, también. Como estas son del vio hoy. Muire. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. 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 Joder, si, continuando allí con el agüita, no hombre? Bendición de Dios, hombre. Jajaja. Jajaja. ¿Porque no te pusiste los timbers en la gobe, Charlie? Ah, no hombre, porque está tremendo, está lavando zapatos Tanto lavar no hay problema, el problema es que no se secan Para secarlos, sí, ahí está el problema Va a tocar venir descalzo Han habido personas que se han afectado Ni en tu casa allá, Charlie, no ha habido problema Gracias a Dios, allí no sufrimos de derrumbe Sí, gracias a Dios Sí, gracias a Dios Una torta Sí, gracias a Dios que no te ha afectado Nosotros hoy vamos aquí a comprar unas cositas Y pues te vimos de milagro y dije, vaya ya, gracias a Dios ya está aquí Aquí nos venimos, aquí pues vas a ver de qué Ajá, nosotros siempre preferimos aquí pues comer el pancito en este lugar Sí, a la verdad sí, gracias a Dios que también yo lo puedo Sí, lo vamos a comer Sí, gracias, viste, Charlie Te digo que no le desea a nadie No fue fácil Sí, imagínate que la ley, pues todos los miembros de nuestro cuerpo, eso es útil Es un útil, sí Por muy chiquito, por muy pequeño que lo veamos, pero todo viene adecuado Ajá Así es Sí, yo te agradezco mucho, viste, tus palabras y sí, pues agradezco a los amigos también que han estado pendientes de mí preguntándome que cómo sigo y todo Sí, cabrón Sí, cabrón Ya, antier vine a quitarme las puntadas ya Sí, yo le vi Ahí estaba viendo yo que me ha quedado puro jocote en la punta Puro jocotón Ajá La piquera, va a ir ahí a la piquera Pero, pues, como te decía, en Dios, lo malo que el ser humano comete a veces es renegar después que le pasan estas cosas Y yo pues, gracias a Dios, no tenemos eso, pues porque sabes de qué Dios nos da tantos días bonitos en nuestra vida y Y, este, tantas bendiciones y todo Y no es justo que cuando nos pase algo así, pues uno reniegue Ajá No, no es justo Sí, verdad Sí, hombre No todo es rosas en el camino, o Sí Yo me acuerdo hace años, ya que como tenemos, por ejemplo, que no vea uno Eh, que no vea unos 15 años Ajá Ajá Ya que que, bien trabajada hay, va Venía un carro, un camión lleno de arena, fíjame Y fíjate que quizás, como el carro era ya algo veterano y el maestro que aprendiendo a manejar andaba Y fíjate que le apaga a la mera cuesta al don allí, el camión va Y no lo puede dominar y se le va para atrás, para atrás el carro Y un hijo, un niño allá cruzando Y no ves que le cae la baranda de... al niño Como el carro, el camión dio vuelta Volcó de una vez Y cabal, volcó y sale y se pasa llevando al niño Y el niño perdió este brazo Ay, que veía bajita Imagínate, son accidentes Y ahí son más tremendos Porque imagínate, que ya te había agafado una malla Sí, como me decía, no fue la gran cosa, pero sí, como se siente este edificio. Imagínate que con una muela que uno se arranque, ya uno ya puya, esa muela ya le pasa. Sí, ya el bocado ya pasa medio entero. Imagínate, ya no puede masticar bien. Y el padre, ¿qué onda Charly? ¿Cómo estuvo? Pues ahí en la casa, ¿no? Ahí en la casa, unos aguaceros, fuertes. Chévere, ahí va el día del padre. Envuelto, pie a cabeza, pasamos el día del padre. Le voy a una cafetera, si hubieras, porque hace el casino. Ah, no hombre, no regué, por ejemplo yo, mi taza de café, puya. Sí, hijo, sí. Porque corriente yo no tenés, mejor los aguas, ¿no? No, pero corriente tú no gustas. Sólo aguitas. Sólo aguitas. De ahí es de generar la corriente. Sí, del agua a agua. Listo. Listo. Te vamos a traer a Junior para que te haga Junior. Ahí también las enfermedades que andan pegando. Sí, chica. Todos hemos estado jodidos hasta la vez. Eso es otro, pues sí, la agüita trae también, son los cambios de clima, como ha estado de caliente los días atrás, lo helado, bueno, así que, pues este, este video, pues, lo vamos a hacer ahí, apelirando, pues, lo regañan allá en la casa, porque nosotros veníamos solo a traer unas tortillitas, y para, pero ahí van a disculpar, porque acá ellos no comen, miren, chale, ese es bello, chale, voltealo para acá, voltealo para acá, voltealo para acá, algo empachadito, va por aquí, te va a tomar una foto, y luego te la envío al médico, miren, algo empachadito están los muchachos, es que este chale, como viniste a existir vos, digo yo, chale, que vos, una prenda de oro, pues, que vino a hacer, chale, aquí este día, digo yo, y nosotros bajar de repente, vamos a ver, pues, nene, que es lo que le agrega a usted, yo le voy a agregar aquí, chile, 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 esto le echan, nene, esto le va a matar, para que mierda la garganta, bueno, así que ya lo seguimos viendo, vamos a disfrutar acá, estos, estos ricos panes de donde Charlie, panes Charlie, y pues, bien, ya seguimos, ya seguimos, mire, que ciclo, por dios, dijo Nandis, tan bonito que sabe el sol, Sí, pero así es el clima. El clima que tenemos ahorita es como el temperamento de la mujer. Si usted sale y ella se queda contenta, pues todo. Cuando regresa, pues igual está contenta también. Ahorita enlojada, como nos tuvimos como dos horas con las tortillas. Ahorita no debe estar brava la bicha porque nosotros a comer, ¡pam! y lo pusimos. Vamos a hacer esto, lo hubiera mandado. ¡Euuu! Niño. ¡Ay! ¡Oye, alguien! ¡Dios, Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hace! ¡Qué belleza! El nene lo alivianó a un amigo allí, ¿ve? ¿Le dio una bolsita? ¡No, el pecho y un mojado! Es que así, la regofía delante, era la vuelta delante, la diapositiva. Vamos con Tatín, Ripito y Toi. Como que es el... El dueño de Jorge, el curioso, mira cómo ha volado amarillo. Así que ahí le iban, ahí le iban. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está mercurrito! Y el nene con gran bolsa ya no está lloviendo, ¿ya? Cocido, ahí va la oreja. Miren, pues poquito llueve, pero bastante, este... Bastante agua sale, pues como ya la tierra... La tierra no está consumiendo esa agua. La tierra, la bolsa, miren. Le doy un bollito para meter la cabeza acá a las dos manos. ¡Ay, Dios mío! ¡Halú! ¡Adiós! Bueno, así que vamos a despedir este video. Y lo vamos a ver en el próximo con más bella juventud en acción. ¡Adiós!